Informándole, gobernador, que se cumplió con la aplicación del 100% de la primera línea de los trabajadores por la salud de los hospitales COVID. Se continuó ya con la aplicación de la segunda línea, gobernador. El día de mañana iniciamos con nuestra institución hermana, el ISTEP, el hospital universitario, los hospitales privados, gobernador. Y en ese tenor continuar con la aplicación de la vacuna.